A la señora Rodríguez Romero, de Olvera, Presidenta del Patronato, y al señor Gobernador, quiero agradecerle a usted y al Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, esta entrega de parados adictivos, que sin duda, todo cambia, cuando perdemos alguno de nuestros pedidos. Hay muchas formas de avanzar, pero cuando los gobiernos federal y estatal, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Francisco Orbea actúan unidos, nuestra gente puede confiar. La entrega de estos aparatos adictivos es una muestra de esa voluntad, de algo que ocurre en todo México, pues es más importante que las obras son las grandes personas. Y ustedes son eso, grandes seres humanos. Recibirán en su mano la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, no solo físicamente, sino también como seres humanos. Esta acción contribuye al propósito del Presidente Enrique Peña Nieto de construir unidos una nueva historia para nuestro país. Un México fuerte, solidario, pero sobre todo un México incluyente. El señor Presidente es una persona más sensible y sabe y conoce de lo que significa la política de ilusión para las personas que padecen de discapacidad auditiva. Y en este caso es una discapacidad muy discriminatoria, porque no se ve. Sin embargo, las personas empiezan a excluir de su vida familiar, social, laboral. Con líneas de colaboración como estas, que es como forma coordinada, el DIFIDAL, los DIFIDAL, los DIFIDAL, y los servicios de salud de HIDAL, formamos este modelo de atención para ampliar a la corretora, para ampliar al mayor número de beneficiarios. Y que de una u otra forma estamos seguros que va a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Para el sector salud, la tarea de la prevención es importante, pero cuando se entrega un auxiliar auditivo, sin duda nos va a permitir una mayor convivencia a la mayoría de nuestros familiares. De esta manera, sabemos que estamos arribando a un mejor escenario en la casa de cada uno de ustedes, así lo desea el gobernador, así lo desea el sobreviviente hospital, pero en su momento. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.